grande. A ver, que venga Oscar, 34 años, a ver si es él. Puede ser, eh. Que venga, por favor. Oscar, ¿dónde está? Ahí está. Oscar, maestro. No veías con la luz, ¿no? Estabas tapado con las luces. Va por los supermercados revisando... ¿Qué sos? ¿A qué te dedicás? Merchandiser. Merchandiser. Va por los supermercados revisando que le respeten los porcentajes de productos en las góndolas. Ah, que si le corresponde a cada uno... Claro. Recorre entre 5 y 6 mercados por día. Dice que por su imagen parece que se quedó en los años 80. Más de alguna vez le dijeron algún piropo porque cuando lo vieron de atrás pensaron que era una mujer y entonces dice que lo piropean. A los hombres piropean menos, es cierto, pero es fanático. ¡Guapa! Bueno, la cosa es que... Pará, recién fue Luis Miguel y vas a cantar ahora... Cristian Castro. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bueno, alguien se va a llevar el Smart TV, un premio que va a elegir, un viaje a las cataratas del Iguazú para dos personas con todo y también 20.000 pesos. ¡Señora, señores! ¡Música! 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 Música! 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 que a las cataratas también en el segundo. Muy bien. ¿Y quién será el mejor para el jurado, para Rocío Marengo, para Jay Mamón, para Tao? ¿Cómo venimos, Jay, de nivel? Me encantó, me encantó. Muy Vicente Viloni, viste la onda. ¿Quién Vicente Viloni? ¿Te acordás de Vicente Viloni? Ah, sí, que es parecido. Es cierto, también tenía... Y la simbolitaquis, un poco de Vicky también. De la simbolitaquis. ¿Él también? Es una mezcla, digamos. Puede ser. Por el pantalón. Por la cola dice, no, no sé si tan buen lomo. A ver, que venga, por favor.